hola amigos bienvenidos a otro vídeo más del canal de albert márquez en esta ocasión vamos a hablar de las cinco cosas que tal vez no sabías del boxeador mexicano julio césar chávez júnior ya que estamos cada día más cerca de la gran pelea que tendrá con el boxeador mexicano saúl canelo álvarez la semana pasada subimos un vídeo hablando de él nacido en guadalajara jalisco méxico y bueno sin más preámbulos y comenzamos número 1 chávez júnior es el primogénito del ídolo del boxeador mexicano inició su carrera como profesional en 2004 y suma ya 49 peleas en total número 2 debutó a la edad de 22 años como profesional en el parque revolución de culiacán ante jonathan hernández al cual venció por decisión en una pelea pactada a cuatro ramos número 3 ganó su primer título del consejo mundial de boxeo en 2011 al vencer al alemán campeón europeo sebastián svig en el state center de los ángeles número 4 es un asiduo y tuitero de hecho fue en ese medio electrónico donde comenzó su rivalidad con martínez quien lo retaba constantemente por twitter diciéndole que era un producto número 5 el 15 de septiembre del mismo año enfrentó al retador más difícil en su carrera al argentino sergio maravilla martínez con el cual perdió su invicto y también el título medio del wbc ya que las tarjetas le desfavorecieron de manera atinada a pesar de eso el culichi logró tumbar en el décimo ron al de quilmes con lo cual dejó en clare que pudo haber hecho más estaba pactada para el año 2013 la segunda pelea entre chávez júnior y maravilla la cual no se ha dado hasta el momento y bueno amigos pues espero les haya gustado estas fueron las cinco cosas que a lo mejor no sabías del boxeador mexicano julio césar chávez hijo si te gustó este vídeo pues bueno comparte comenta dale like y por favor suscríbete a mi canal que dios les bendiga